Aji Maruyo, Aji Maruyo Aji Maruyo, Aji Maruyo Así que más familia la empezó a visitar últimamente Por eso me llamó para conocer a unos parientes que decían saber algo de mi madre Según me contaron, ella se movió mucho dentro del país y en Estados Unidos Y que hace poco escucharon que ella estaba viviendo en Japón Trabajando como contadora en un puerto, en Aomori Yo no tenía planeado salir de Tokio en realidad Pero con esta oportunidad tenía que ver si podía encontrarla Mi papá tiró todas las fotos de ella, así que no sabía cómo era Pero hace como un año encontré un recorte de periódico donde salía mi madre Solo un par de semanas antes de desaparecer Esta foto ya tiene 25 años Pero esperaba que me sirviera para identificarla Aji Maruyo Aji Maruyo Aji Maruyo ¡Gracias por ver!